Seguimos con Puerto Rico Gana, óyeme, si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel, estudiando para técnico de construcción, Handyman en Nuke University, División Técnica IBC, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más, Nuke University, División Técnica IBC, por ti, contigo. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman en el 1-800-917-8687. Bueno, y yo tengo a que no se caiga gracias a Nuke University, tengo 200 dólares en juego, mi amigo, tengo a Jocelyn y a Brian en la parte posterior. Jocelyn, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Jocelyn? Todo bien, ¿y tú? ¿Usted viene de qué pueblo, Jocelyn? De Humacao. De Humacao, Puerto Rico, qué bueno. Jocelyn, yo tengo 200 dólares, le tienes que ganar a la que está al lado tuyo, que es Brian, ¿está bien? Pero, Brian dice que no se deja. Brian, buenas noches, ¿cómo está, papá? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿usted viene de qué pueblo? Humacao también. Ah, ok, muy bien, qué bueno. Mira, ah, pero me dice que son esposos. Sí. Muy bien, muy bien, y Brian, ¿quién es el que mande la casa, usted o Jocelyn? Jocelyn, Jocelyn. Eso lo sabemos, era para preguntar, para decir nada más, pues yo se lo sabía. Bueno, pero me dicen que si cada uno gana, pues uno lo va a usar para el regalo del otro, y el otro si gana, pues lo va a usar para el regalo del otro. Muy bien, ¿cuántos años de casado llevan, Brian? Año y medio. Ah, pero si ustedes están de luna de miel, ¿ustedes están de luna de miel? Mira, Brian, tienes 40 segundos para ganarle a Jocelyn. Aquí lo importante es que mañana todo el mundo te va a decir, ah, tu esposa te ganó, ah, Jocelyn, Brian te ganó. Ok, 45 segundos, muy bien. Con una sola mano, un bloquecito a la vez, dos bloques por piso. El más alto que lleve su estructura se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparados? 45 segundos, 200 dólares en juego. ¡Ya nos fuimos! Ahí están los esposos, vamos a ver quién le gana. Ay, ay, ay. Esposa contra esposo, esto nunca antes visto. Señoras y señores, vamos a ver. Ya Brian me dice que Jocelyn es la que manda en la casa. Vamos a ver si Brian queda derrotado ante su esposa, delante de todo. Está entregado. Vamos a ver. Jocelyn, te veo atrás, mami, dale. Jocelyn, te veo atrás. Jocelyn, son dos, son dos por piso. Brian quiere a los chavos para el regalo de ella misma, vamos a ver. Ay, ay, ay. Le quedan 15 segundos. Esto está apretado. Batalla de esposos, vamos a ver. Está como la torre de pisa, de helado. Ay, ay, ay. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ok, vamos a verificar. Póncheme ahí, productor. Quique, director. Estamos verificando. Producción está contando a ver quién es el ganador. El que se gana los 200 dólares. Brian, vaya al frente de su esposa. Pega a esa esposa, por favor. Y Jocelyn, ok. Como ustedes son... Abraza a ese esposo un momentito, Brian. Abraza a Jocelyn. Ok. Le tengo que decir quién es el ganador. Y el ganador. Que yo cuando diga el nombre, como fue ganador, uno le tiene que dar un besito al otro. Se quita un momentito la mascarilla y le da un besito de piquito ahí. El ganador lo es Brian. Denle un besito ahí a Brian, a esa esposa ahí. ¡Wow! ¡Que vive el amor! ¡Qué bueno, Brian! Y Jocelyn se llevaron los 200 dólares para un Macao. Y ya yo estoy listo en el estudio para jugar por la Jeep 2021. Gracias a Sofrito Campolor, JD. Que nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Rosalín, buenas noches. ¿Estudiaste anoche, ayer? Más o menos. ¿Estudiaste hoy? ¿Sí? Sí. Mira, que esta chica y los chicos le meten hora para esto. Recuerda que es una Jeep 2021. Que no hay que pagar todos los meses por 5 o 6 años, ¿no? Es tuya, la ponemos a nombre tuyo y te la llevaste. ¿Tú sabes lo que es uno? Chacho. Jaycee, ¿tú sabes lo que es que te den una guagua nueva y te digan, firma ahí y no tienes libreta y no te sacan del banco nada? ¡Qué delicia! Ave María. Tú ahorrarte, qué sé yo, esa guagua puede pagar 500 dólares mensuales. 500 dólares mensuales, ave María. Mi amiga, buena suerte. En su casa jueguen con nosotros. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? A, flor de maga. B, flor de loto. La A. A, flor de maga. Y eso es... Correcto. Flor de maga, muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué ciudad italiana es conocida como la cuna del renacimiento? A, Florencia. B, Venecia. La A. A, Florencia. Y eso es... Correcto. A, Florencia. Jueguen en su casa con los nenes, con las nenas. Este Puerto Rico gana para que usted la pase bien, se divierta, aprenda. Próxima pregunta, Rosalín. ¿Cuál es el desierto cálido más grande del mundo? A, Gobi. B, Sahara. Rosalín. Esa pregunta la voy a pasar porque esa pregunta salió ayer. ¿Ok? Así que vamos a pasar para la próxima. Esa no cuenta. Próxima pregunta. La correcta es la Sahara. Y ahora sí. ¿Quién es el autor de...? Voy a pasarla. Esa sale ayer. Vamos con la próxima. También. Dale para adelante. Ahora sí. Voy por ahí. Estamos llegando, estamos llegando. Zoe. Esa se la hice ahí ahora. Ahora sí. Stephanie, te dije que deje de estar bregando con esto en anuncio. La vi. Jaycee, se lo dije, no. Stephanie, deje de estar jugando con eso. Yo la vi, la vi. ¿Tú sabes lo que hacía Stephanie? En la computadora que yo tengo aquí, buscando el Instagram, aquí una foto. Con razón. A ver, María, Stephanie, no vuelva a hacer eso, ¿sabes? Ok. Vamos allá. Esta sí. ¿En qué año le otorgaron el premio Nobel de la Paz a Barack Obama? Esta sí. A, 2005. B, 2009. La B. B, 2009. Y eso es. Correcto. Muy bien, muy bien. Próxima pregunta. En un texto narrativo, ¿cómo se denomina al personaje que se opone al protagonista? A, secundario. B, antagonista. La B. La B, antagonista. Y eso es. Correcto, antagonista. Muy bien. Lleva 10 correctas. Próxima pregunta. ¿Cuántos lados tiene un pentadecágono? A, 15 lados. B, 18 lados. La B. B, 18 lados. Y eso es. Incorrecto, 15 lados. Próxima pregunta. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Titanic dirigida por James Cameron? A, 9. B, 11. La B. La B. Verificamos rápidamente. Y eso es. Correcto. Y amiga, te veo este domingo a las 6 de la tarde. El programa en vivo, Puerto Rico gana de 6 a 8. Te voy a hacer muchas preguntas este domingo. Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido a este Puerto Rico gana, para el pueblo. Vamos allá. Por ahí viene la muralla en Puerto Rico gana. No te lo pierdas. 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 No te lo pierdas.